Hola, bienvenidos a todos. Lo que vamos a ver a continuación es simplemente cómo incorporar y cómo ocultar barras de herramientas a nuestro entorno, al interfaz, que se llama. Mirad, en principio vamos a desplazar esta barra que tenemos aquí a la derecha, la voy a desplazar hacia la izquierda. A mí me gusta tener las barras de herramientas todas situadas aquí a la izquierda para que cuando yo necesite una herramienta no tenga que mirar a los dos sitios. Si no tengo que mirar a la derecha porque sé que están todas concentradas aquí a la izquierda. Entonces aquí a la izquierda ha hecho en falta una barra de herramientas que en concreto es la de referencia a objetos. Y vamos a ver en este videotutorial cómo, de una forma muy sencilla y muy rápida, mostrarla. Para ello me voy a una zona aquí desierta de la parte de arriba de la pantalla. Entonces doy botón derecho sobre ella, damos a AutoCAD y siguiendo esta ruta vemos que tenemos aquí todas las barras de herramientas que están disponibles. Pero de todas las barras de herramientas activadas solo tenemos unas pocas, que son las que tienen la viñeta esta. Entonces para activar referencia a objetos que la vemos aquí bastaría con hacer clic sobre ella. Por ejemplo vamos a hacer con la barra de herramientas de modificar, vamos a jugar un poquito previamente. Veis que es esta, esta es la barra de modificar. Si la desactivo desaparece. ¿De acuerdo? Vuelvo a dar botón derecho sobre esa parte derecha de la pantalla y busco modificar. La activo y aparece en el mismo sitio donde estaba ubicada. ¿De acuerdo? Bien. Pues con las mismas voy a activar referencia a objetos. Acá. Activo referencia a objetos. Y como veis se me ha puesto también aquí a la izquierda, pero yo la quiero... Veis, se me ha venido arriba. La dejo ahí. La de dibujo se había ido abajo. Como consecuencia, veis, si yo meto esta ahí, pues tiro para abajo la de dibujo. Entonces la mitad de los iconos se me quedan ocultos. Entonces, para evitar eso, traigo aquí dibujo, me vengo aquí con referencia y dibujo la vuelvo a llevar a donde estaba. Ahí. Vale. Entonces ya tengo esta barra de herramientas, esta barra de herramientas, esta barra de herramientas, todas colocadas a la izquierda. Que era lo que a mí me interesaba. Si quisiera desactivar referencia a objetos, pues como hemos hecho antes con la barra de herramientas de modificar. Le damos a referencia a objetos y como veis desaparece. Pero yo quiero mantenerla mostrada y, puesto que quiero tenerla visible, la voy a mantener activada. Ahí la tengo. Muy bien, pues hemos visto de una forma rápida cómo mostrar y ocultar barras de herramientas. Este era el objeto de mi tutorial. Lo doy por finalizado y os agradezco mucho vuestra atención. Hasta pronto. Gracias. Gracias.